Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en Estelaris Megacore, seguimos con el legado de Zan, los pilatas del cosmos, y seguimos esclavizando a Tuxan. En este episodio me gustaría empezar la guerra con Idari y acabarla con Tuxan, y los territorios que hemos tomado de Tuxan, hacer de ellos un nuevo imperio que sea nuestro vasallo súbdito, que nos pague ese 25% mensual y aparte se une a nosotros en futuras guerras. ¿Se unirá a la de Idari? Bueno, pues puede valer como algo experimental, yo creo, según el texto debería, pero también he visto en la otra campaña, la que está a punto de acabar, que los Idari no se han unido a la guerra de su señor, el vasallo Paus, entonces yo creo que primero tendría que invitarlos a la guerra para que se unieran, y ellos decidirían, si dicen que sí, entrarán y si dicen que no, se revelarán, creo que es algo así, o así era antes, en fin, estaba también sacando casas para acabar con esta inestabilidad, falta de viviendas, y vamos a seguir, claro. Aquí en esta zona comercial me hace falta un comercio. Sabéis que tenemos nuestros hábitats full comercios, de hecho no voy a poner comercio, voy a poner lo de los esclavos, pues si hay algún esclavo que hay bastantes de hecho. Y crecimiento de la población, 5.52, aún falta que se aplique lo de los conejos, extra mejora a las especies, que por cierto, ¿cuánto le queda a la primera? Primera está a 49 meses, aún que le quedan, le queda bastante a la primera, y es la más pequeña, creo que hay una especie de mil aramazis que se va a tardar bastante más en mejorarse. A la edición Besnar, trabajadores en paro 6. Muy mal, como que hicimos un montón de trabajo libre. Muy mal eso. Bueno, el molde los moverá. ¿Este qué va a hacer? ¿Esta flota? Hacia el norte, se va a juntar conmigo, posiblemente. Y vamos a ver también el tema de naves, diseñador de naves, si están todas a full. En principio sí. Y ya lo veo bastante bien, así que, vale. ¿Hemos mandado flotas? No, 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 una, una. La otra se tiene que quedar aquí en Detherys. Pues si acaso me cerrará este fronteras. Vale, pues esta la vamos a mejorar entonces, esta flota que ya estará a tope. Esta. Y habrá que crear otra. Ahí está. Sí, de hecho ya la tenemos creada. Vale, este titán vamos a mandarlo a la flota que no tiene titán, que no sé cuál es. Esta es la que tiene titán, pues entonces es esta la que le falta a titán. Ahí está. Vale, objetivo es este sistema de aquí. Storm. Ostrón. De hecho, en cuanto lleguemos y lo tomemos, vamos a reivindicarlo. Hay una mierda, hay un hábitat. Y varios planetas. Hay que mandar aquí infantería para tomar esto. Hasta que no tomemos ese sistema, no acabará la guerra. Hay tres zonas que conquistar. A ver cómo están de poder. Bueno, esto es un hábitat. Aquí no habrá mucho. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Y este es el planeta. Ah, no puedo verlo porque no estoy dentro. 81 habitantes. Pues sujeto, eh. 46, 48, 46. Ha invertido un montón en hábitats este tío. Nacido en el vacío. Ha invertido un montón en hábitats ya que no tiene planetas. En verdad lo he hecho bien. Es inteligente. ¿Yo puedo hacerlos? A ver. La estructura. Hace un emplazamiento de vigilancia. Que esto creo que me daba a los sensores. Pues me interesa. Y me interesa construirlo de hecho en sistema que esté dando de frontera con los verdes. Pero claro. Eso gasta influencia. Y la influencia la estoy guardando para reivindicar este sistema. Así que eso vendrá después. Vale, la flota cuarta. Vamos a meterle 100 naves. Bueno, es la flota quinta, pero es la cuarta. Perek armada. Ah, es este, ¿no? El que va hacia... No, no es este. A ver, esta es la cuarta. Esta es la quinta. ¿Y quién es Perek? ¿Quién es Perek, tío? A ver, a ver, a ver. Una flota que tenemos por ahí perdida. Perek armada. Ah, vale, sí. Pero estos son los... Los que van a rebastecer la flota. Una de las dos que están en el frente. Vale, vale. Vale. También quiero mandar más infantería al frente. No va a ser que me quede corto. Y... Y vamos a hacer la quinta. Y luego de haber que renombrarla. Porque la cuarta aquí no aparece. Vale, ¿esto cómo está ahora mismo? Esta flota... Yo creo que la podemos hacer. Vamos a bajarla a cuatro por si acaso. O incluso a tres. Y lo hacemos. Ahí está. Luego vamos a ir jugando con el límite de mando. Tenemos muy poco límite de mando, ¿eh? Con todo lo que tenemos expandido y las bases estelares. Pero es que gastamos un montón de ellas en... En shockpoints, en fronteras. Y eso nos está perjudicando. Pero es que no podemos quitarlas. Si las quitamos... Estamos jodidos. ¿Hemos puesto cañondiones aquí? No, pues vamos a poner uno. El resto... Plataformas. Ahí está. Y han hecho un portal en... Gestamur. Me da igual. No te sea. Vale, a él le encantan los portales. A mí no me gustan nada. Vale, aquí hay una flota de... 18k. Aquí hay una de 30k. Y Dari va a darme guerra, en principio. Y eso está bien. Va a estar divertido. Luego ya no tenemos conexión con los Taskeran. Así que tampoco... ¿Verdad? La aceleración canalizándolo... La aceleración de estos tres... El único prejuicio... Bueno, o... O cosa mala era que estos no tenían conexión con estos. Estaban... Desconectados por completo. Claro, también tenían esta parte de aquí. Que podía... Que la han llegado a conquistar. Pero que la han perdido por culpa de los Verdes. Aquí ha habido una buena guerra en esta zona. Y... Este Armadaurer. Tenemos todavía... Piratas. A ver. Piratas neutrales. Que ya se han salido a los cazadores. Por culpa de la piratería que tendrán en sus sistemas. Y aquí tenemos a... La matriarca. ¿La matriarca está aquí? Sí. Y se han enfrentado a ella. Recuerden que la matriarca se ha tragado una nave. Es posible que la escupa. Y... Me la puedo quedar. Bueno, estamos enfrente ya de Storr. Vamos a tomar el sistema. Y habrá que conquistar planetas. Bueno. Voy a ver el sistema. Había un montón de flotas... Enemigas. A punto de pegar ese salto al hiperespacio. Ya no lo pegarán. Que no sé. Aquí una flota neutral. Que es Didari. Pero no sé dónde se encuentra. En fin. Cayeron. Tucson seguirá vivo. Pero tendrá muy poco poder. Tampoco quiero acabar con una facción. Además es una facción que tiene federación. Que puede dar un poco de juego a la campaña. Si me hago este sistema. Era necesario que cayese para... Para poder luego ir a Polidari. Vamos a atacarlo por dos frentes. Estoy viendo. Y está bastante bien. Y no estaba nada planeado. Y es de aquí para abajo. Y de aquí arriba para abajo. Está bastante bien. Bueno. Podemos empezar de aquí para arriba. Y de aquí para abajo. Hacer el sándwich. Aprovechando esta base. Aquí podemos hasta mejorarla. Para hacer la Chalk Point. Con Didari. No sé si este tiene cerrado. ¿Este quién es? Este es el comercio. En teoría debería. Porque San está pegando de hostias. Didari no está cerrado. No tiene cerrado. Pero por tregua. Ahí está. Tregua que debería de acabar. ¿Cuándo? Didari en el 45. En 7 años. Todavía queda bastante. Bueno. Es lo de menos. El problema es que también pueden pasarle por aquí. Bueno. Lo bueno es que tengo las bases muy bien defendidas. Así que lo intenten. Vale. Vamos a bombardear un planeta. Aquí. Hostias. Es que fijaos. Todo lo que hay que pillar. Son un montón de. Son un montón de hábitats. Bueno. Dos planetas y tres hábitats. Aquí hay un montón de chicha. En este sistema. Ejércitos. Ejércitos. Vale. En este hábitat. 1300. 700. 1200. 900. En teoría con la falta de 5 casas debería de poder. Pero claro. Va a ser. Va a acabar muy desgastada. Como está este. Menos 66. Vale. Lo mejor es que a un nuevo imperio. Porque así las relaciones serán como. Bueno. A estrenar. Digamos. Y de hecho serán incluso mejores porque. Ese nuevo imperio nos tomará como que somos sus liberadores. Y nos verán con buena cara. Suelta mejorada. 80k. Se acabo de ver. Está muy bien. Está muy bien. Y muy poderosa la flota. Genial. Podríamos quizás mandarla al frente. Y esta mejorarla. Vamos a hacerlo. Esta la mandamos al frente. Y la otra la mejoraremos. Cuando esta vaya al frente. La otra la retrocederá. Más que mejorar. Sería rehacer la flota. A la vez que estamos también haciendo esta. 18k tiene ya de poder. ¿Sabes? Acaba de pensar. Quedan pocas naves. A ver. ¿Puedo reformarla más? No. Está a tope. El máximo es 112. Aún me quedan 60 más. Aprovechables. Hay que ver cómo se queda el límite aquí. Tenemos 4 titanes y un coloso disponibles. El coloso no lo voy a hacer. En esta campaña no. Esta campaña va a ser para megastructuras. Doctrina apoyo a las flotas. Doctrina nave de apoyo. Doctrina logística interestalar. Enlaces de flotas. Trabajos de población 90. Y el resto son fondaderos. Hay algunos que no están mejorados todavía. Hay algunos que dan más 20 y más 24. Hay dos que no están optimizados todavía. Este por ejemplo no está optimizado. Vamos a quitar el alcance de armas. Y ponemos logística. Ahí está. Lo tenía incluso marcado. Para que veáis lo bueno que es la gestión. Agujero negro con portal. Esto lo quitamos también. Y ponemos otro. Logística. Y ya está. Con esto sacamos un poquito más de límite. ¿Y cómo están las defensas? Están a tope. Vale. Portal fondadero. También están a tope las defensas. ¿Cómo está de poder esta zona? 35k. Se ha bajado a la mitad. Se lo tomó un montón cuando quita los hangares. Pero bueno. Es que era necesario. De todos modos este portal no está abierto. Así que no me debería de preocupar. Por esa zona. Hasta que no lo abra. No pasará nada. Ni nadie. En fin. Flota 5. Lo que tengo que hacer con esta flota es dejarla en la órbita. Para que no me gaste energía. Que soy muy listo. Dejándola fuera de órbita. Ahí viene infantería. Invadir. Este sistema hay que reivindicarlo ya. Me va a doler perder todo esto de influencia. Pero es necesario. Si quiero tener una guerra. Si quiero tener una guerra. Una guerra muy. No sé. Bien cogida con idari. Tengo que reivindicarlo. Aparte que si hago una guerra con idari. Y no reivindico esto. Vamos a crear dos idaris. Bueno. Vamos a crear una nueva idari. Pero que va a estar partida. Y tampoco conviene que esté partida. Flota de 49k de idari. Fijaos. 62k. Está muy fuerte. Va a ser una guerra muy fuerte. La que tengamos con estos. De hecho la flota que voy a mandar a reformarse. No la voy a mandar. Es la voy a tener en el frente. Porque me va a hacer falta. Hicemos una nueva facción. De Aimos. Son vasallos. Imagino que luego los absorberá. Pero bueno. En principio tiene como vasallos ahí. Flota 2. La puedo reformar. No. Faltaría el titán. Que ya va a unirse. Ahí. Vamos a seguir con el tema de gestión de planetas. The Hale. Falta casas. Falta una casa. Así que la vamos a poner. Esto vamos a cambiarlo por... Comercio. De hecho. Tendría que ser todo comercios. Sacamos cristales 47. Esto me sobra ya. Fuera. Y esto va a ser todo comercios. Construcción online. Tendría que haberla falta alojamientos. Sí. Hacer todo... Espérate. Espérate. Sí, sí, sí. Un poquito de... Vamos a hacerlo con inteligencia. Va. Poquito a poco. También el cristal me viene bien. Porque lo que sacamos de aquí de cristales. Lo estamos metiendo en los comercios que lo come. Vamos a ir poco a poco. Y lo vamos viendo. Vale. Aquí hay disponible dos edificios para construir. Porque esto lo voy a quitar. Esto es de comida, ¿verdad? Sí. Estamos sacando comida. Aunque no la haya especificado en el título del planeta. Así que vamos a por la comida. Sé que estamos en superávit de comida. Pero vamos a tener un montón de poblaciones. De aquí a poco tiempo. Y me hará falta quizás un comercio. No, no me hace falta un comercio. Tenemos bastante trabajo en este planeta. Vamos a especificar que es de comida. Ahí está. Y creo que este sistema se lo voy a dar a Idari cuando se meta en nuestra alianza. Y no voy a rehacer estas especies, me parece. Porque ahora lo que tengo que hacer es ya rehacer las mías, las Aramazis. Y tiramos con eso. Vale, vamos a seguir bajando. Aquí tenemos capela, que hay paro. También hay edificios rotos. Capela, que no sé ni lo que es ahora mismo. Tenemos aquí motas, tenemos cristal, tenemos algo de gas. Esto es una refinería. Es un planeta de refinería. Vamos a sacar gas, también. De este edificio. De hecho no, vamos a poner comercios porque va a hacer falta. Un comercio. Y creo que ya está. Solamente uno. Para crear más trabajo. Y de paso aprovechamos esas casas. Vale, este comercio hábitat. Estamos criándolo ya todo. Faltan casas, que ya estamos haciendo ahora mismo. Vale. Cristal Besnar, faltan casas. Pues vamos a pasarlas de aquí. Cuatro casas, el mineral, ahí. Levantamos la estabilidad un poquito. Ya que estamos tranquilos. Ya llega la flota. Pues vamos a empezar con los más pequeños. Por ejemplo, este hábitat. Empezamos por aquí. Desembarcamos. Este comandante, ¿cuál es? Vale, el de la espada. ¿Tengo alguno mejor? ¿Con escudo? Bueno, espada y escudo, quiero decir. No. Ok. General Wuldon. Creo que es este, ¿no? Sí. Que es el más joven, de hecho. Está bien que sea el más joven en el que estoy atacando. Para aumentar la experiencia de combate. Y Dari eliminó una antigua amenaza en el remoto sistema de... ¿Una amenaza? Y Dari Multitude. A ver... Ah, la matriarca. Se la ha cargado. Qué pena. Que quería cargármela yo. ¿Ha sacado la nave esa? ¿La nave neutral? Pues neutral. Ah, sí, ahí está, sí. Ha salido la nave de la matriarca. Esta... Cuando la matriarca muere, existe una pequeña opción de que una nave que se ha comido... Aparezca. Y ha aparecido y es parte de Dari ahora. Bueno, pues ahora que enfrentas a ella. Dari ganando poder. Es que tiene un montón de poder Dari. Como nos hagamos con ese... Con ese bando, va a ser tremendo. Ejércitos. Vale. Mejora de especios. Fijaos que ya hemos llegado a 4 episodios con esta mejora y no termina. Y aún nos quedan 2 especias más. Y esta es la que menos tenía la población. 79 van a mejorar. ¿Y cuántos han salido ya? 79 van a mejorar. No, no. Creo que lo he leído mal. 79 planetas. Modificando a las poblaciones 2... 2.574. ¿Vamos a mejorarlas todas? Hostia, lo estoy haciendo mal. Eh, vale. Lo estoy haciendo mal. Menos mal que me he dado cuenta. Fuera, 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 fuera. Estamos mejorando todas las especies. Y esto tiene que ser únicamente las de hierro. Las que se mejoren. Lo estaba haciendo mal. Así estaba tardando tanto. Bueno, pues repetimos la mejora. No pasa nada. En sociedad no hay nada interesante que... Que estudiar ahora mismo. Vamos a engañarnos un poquito, va. Estos no paran de perder la batalla. Genial. Mi ejército se está retirando. Genial también. Si no lo pierdo. ¿Y qué tal? ¿Has acabado la mejora? 14. No presté atención cuando la puse. Es que no quiero mejorarlas todas a hielo. Porque tenemos aramás y emprendas de desierto. Y aramás y emprendas de tropicales. Es que si hago eso me cargo la economía. Me la cargo en un momento. Uff. No hay que me he dado cuenta. Si no, la habría cajado. Bueno, en el siguiente episodio. Mientras estamos en guerra con Eder. Y seguimos gestionando los planetas. Que realmente lo que hay que hacer es perfilarlos un poquito. Y quitar la falta de alojamientos para que aumente la estabilidad. Vale. Ahora sí. Esta plantilla se tiene que aplicar no a esto, sino a esto. Que son 903 especies. En 37 planetas. No todos. Únicamente los de hielo. Joder. Es que claro, sí. Le di aquí acostumbrado al resto de especies y la he cagado. No quiero mejorar 2.500 especies. Está bastante bien, eh. 2.580 de 6.400 son galamazis. Mola. Vale. Tropical. Bueno, desérticas no están puestas. Y tropicales evidentemente tampoco. Vale, pues ahora sí. 34 meses. Me parece más. Es correcto que esos 70 y tantos que salieron. Pero bueno, he perdido 70 meses de investigaciones. Pues ok. En fin, chavales. Para el próximo episodio habrá acabado la guerra con Tuxa. Habremos creado un nuevo bando. Y empezaremos la guerra con Idari. Ha bajado bastante esto. No sé por qué. Exigiendo planetas desocupados menos 100. Ah, vale. Pero porque estamos exigiendo... Planetas desocupados. Exigiendo sistemas desocupados. A ver. Está todo ocupado. 29. Lo que pasa es que estamos exigiendo este sistema. En el cual, aunque lo tenemos ocupado. Si se hubiese rendido ellos, me lo habrían cedido. Sí, me hubieran cedido el sistema. Si se hubiesen rendido ellos. Sin tener que haberlo tomado. Pero claro, no voy a alargar la guerra hasta el 100% del hastío. Está tardando un montón en hastiarse este tío. Entonces, claro, hemos reivindicado un sistema que no es nuestro. Porque no tenemos todos los planetas. Por tanto, ha aumentado esto en menos 100 por planetas desocupados. Y menos 50 por el sistema. Cuando tome todo lo que es Stroll. Con planetas y hábitats incluidos. Esto bajará en menos 66 este numerito. Aún así no me vale. Ya no me vale. Queremos un nuevo bando. Y Tuxan que se quede en este sitio de aquí. Es un buen sitio, si lo pensáis bien. Tiene aquí el Chalk Point y el resto defendido a tope. Aunque únicamente va a quedarse un planeta. Tendría que sacar un montón de hábitats. Pero no me lo quiero cargar. No quiero cargar mi número de facción. Además esta le ha costado. Pero ya ha conseguido crear una alianza con estos y con dos más. Va a ser la alianza más débil. Pero bueno, ahí va a estar. En fin, chavales. Como siempre, si os ha gustado. Les comentáis, suscribís. Y hasta el próximo episodio. Chao.